¿Qué tal banda de internet? ¿Cómo están? ¿Están bien? La verdad es que no me importa gente, bienvenidos una vez más a AddictionTV, yo soy Andrés y el día de hoy vamos a discutir acerca de... ¿Por qué el pinche Starbucks está tan pinche caro? Bueno banda, el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro muy especial y que me gustó bastante y me sorprendió mucho y se llama El Guardián ante el Centeno de J.D. Salinger, aquí está para que lo vean, nos da una portada muy bonita de hecho este libro me lo regaló, vale bigotes, un beso para ti, vale este libro me sorprendió mucho para empezar ¿Pero por qué me sorprendió este libro? Empecemos por el nombre, El Guardián entre el Centeno Ay, mira güey, qué bonito nombre, qué chulada de nombre, neta, de verdad El Guardián entre el Centeno La cosa es que mi mente cavernícola, como no funciona bien y no funciona en el mismo calibre y en el mismo ritmo que el resto de las mentes humanas se imaginaba que El Guardián entre el Centeno era un güey, un cabrón así con una pinche capucha tipo de Jedi, güey, así negra, güey con una hoz matando gente entre los matorrales, güey, o sea Entonces yo me he imaginado algo súper diferente a lo que es este libro este libro no trata de nada de eso, despejen su mente, no piensen en esas cosas feas y horribles este libro trata acerca de la adolescencia la historia que realmente no suena como historia en sí porque lo que pasa en este libro es que son muchas experiencias juntas pero experiencias que todos hemos vivido o que estamos viviendo o estamos por vivir entonces el personaje principal es Holden, un adolescente de 17 años quien fue expulsado de la escuela, ya saben, como a todos nos ha pasado, ¿verdad? La cosa es que Holden no quiere que sus padres se enteren de este problema obviamente sabemos todos por qué no quiere que se enteren entonces él se queda un tiempo más viviendo en la escuela, viviendo en los dormitorios y él empieza a ser muy observador, él ve muchas cosas, analiza mucho a la gente entonces tú puedes ver, haz cuenta la mente de ese humanito, de ese pequeño humano de 17 años y saber todo lo que piensa con respecto a cada pequeño detalle que ve y esto es muy interesante porque como yo les he dicho a mí me gustan mucho los libros o las películas en las que el peso de la historia las lleva un solo personaje porque eso hace que ese personaje tenga que estar súper, súper bien hecho y desarrollado y ese es el caso de este libro, la verdad es que el escritor J.D. Salinger se convierte por un momento en un adolescente y hace un trabajo mamalón bueno, para los que no sepan lo que es mamalón, eso cuenta como una escala de tamaños o de calidad se cuenta que está chafo, más o menos, dos, tres, chido, chingón bueno, mamalón es el de amero arriba, es el mejor, es el mamalón algo que me llama mucho la atención acerca de este libro es que fue prohibido en muchos, muchos lugares en el momento de su estreno debido al contenido que tiene, debido al contenido sexual al contenido de drogas, etcétera que tiene y esto se me hace la verdad un poco hipócrita de parte de las asociaciones que están encargadas de aceptar o rechazar publicaciones de este tipo o películas o arte, lo que sea se me hace un poco hipócrita porque estas situaciones tú las ves, las lees y te das cuenta que son cosas, son problemas que un adolescente va a tener siempre a lo largo de los años, o sea, los problemas que tiene Holden son los mismos problemas que tienen los adolescentes de ahora entonces yo creo personalmente que esto es algo hipócrita porque o sea, para qué lo prohíbe si de todas maneras la gente lo está viviendo, sabes o sea, creo que no tiene sentido Holden es una entidad, es una pequeña bolita de soledad como yo lo fui en mi adolescencia por lo que él no tiene muchos, muchos amigos entonces tiene poquitos amigos y a esos poquitos amigos los ve como entidades externas tal vez por el hecho de que él es muy criticón o se fastidia muy fácil con las cosas y esto creo que es el dato por el que a mucha gente no le gusta el personaje de Holden porque Holden se vive criticando todo lo que ve o sea, el individuo es como una queja encarnada siempre se está poniendo excusas porque le quiero hablar a la chava que me gusta pero no, es que este no es el momento tienes que como que estar en el ambiente y sentir el momento y no lo hace de que, ay, pero es que quiero hablar con mis papás acerca de que me expulsaron de la escuela pero no, es que lo que él dice es tienes que estar en vena pero es como pues estar como que del humor o sea, estar como que chido para hablarlo bien y saber que decir así pero es que si no lo haces en el momento en que lo quieres hacer luego lo vas a ir alargando y eso es lo que le pasa a Holden a veces no hace muchas cosas y solo las aplaza, solo las posterga y creo que es un problema que tienen o por lo menos yo tuve muy grande de adolescente entonces por eso me identifico con este tipo de cosas que hace Holden pero sí, o sea, el muchacho se enfrenta a cosas como que ay, le frecen drogas y él no sabe, nunca ha probado una droga él solo se lleva bien con su hermana pero sabe que si sus papás saben que lo expulsan ya no va a poder ver a su hermana entonces pues a él le gustan algunas chavas y a veces pues no es lo mismo con una que con otra o a veces sale con una pero no está convencido y con la que él quiere pues no lo quiere a él y así pues son problemas que todos hemos tenido, repito o que por lo menos estamos por vivir y esto yo creo que es algo por lo que me gustó el personaje de Holden la verdad yo le agarré mucho cariño desde un principio y espero que ustedes también le agarren cariño igual que yo ahora, otra cosa de este libro es que yo creo que me hubiera servido bastante haberlo leído cuando yo tenía 17 años o 15 o 16, o sea, la cosa es haberlo leído cuando yo era un adolescente porque creo que este libro es muy bueno porque a mí me hizo darme cuenta de las cosas en las que yo estaba mal cuando era adolescente porque cuando eres un adolescente no sabes medir las consecuencias de lo que haces y solo te preocupas por ciertas cosas y estás buscando tu identidad por lo que sientes que nadie te entiende porque ni siquiera tú mismo te comprendes o sea, y es lo que pasa con Holden ni siquiera él mismo se comprende entonces todos le parecen que hacen malas cosas todo está mal este güey es un pendejo, este güey también porque la gente no es como yo porque la gente no me entiende este libro es buenísimo el libro es un clásico y no por nada los clásicos se hacen clásicos entonces tú, cualquier persona que lo quiera leer lo va a disfrutar si está dentro de su gusto lo va a disfrutar pero creo que además de disfrutarlo si una persona de la edad entre 13 y 18 años lo lee creo que le puede ayudar un poco a sobrellevar esa etapa de la adolescencia que a pesar de que puede ser la más bonita también puede ser la peor etapa de una persona entonces creo que si lo lees te vas a poder dar cuenta acerca de muchas cosas o muchas opiniones o actos que tienes tú con las demás personas que no son buenos y que a lo mejor las personas te están tratando de ayudar pero tú como no sabes quién eres alejas todos los impulsos externos de tu vida entonces tienes que dejar que te ayuden tienes que dejar que alguien te asesore tienes que escuchar consejos y al final tu vida es tuya tú puedes tomar tus propias decisiones pero siempre es bueno tener una segunda opinión si no pregúntenle a la gente que le dicen que no tiene cáncer y luego resulta que si tienen cáncer ah verdad hubieras ido con otro doctor pendejo pero no fuiste porque que hueva verdad este libro la verdad a mi me gustó mucho a mi me encanta como te puedes meter en la mente del muchacho así que se los recomiendo un montón yo le doy creo que le daría un 8 sobre 10 está muy bien el ritmo del libro está muy bien no es muy largo tiene aproximadamente como 240 páginas la letra es un poquito grande así que probablemente no se van a tomar mucho tiempo en leerlo y es una buena adición a su colección de literatura de literatura amigos esta fue mi recomendación literaria del día de hoy espero que les haya gustado si ustedes ya leyeron el libro por favor aquí en la caja de los comentarios déjenme lo que opinan de ese libro solamente sin spoilers ya saben no voy a poner nada en las cosas cruciales que pasan en el libro no hay ningún problema que comenten sus opiniones sin spoilers es más los aliento a que lo hagan otra cosa que les quiero recordar es que voy a estar este 27 de febrero aquí en Monterrey tocando con mi banda Orbeam en el café entre cronopios ubicado en la calle Dr. Cos 133 del centro de Monterrey va a ser a las 9 de la noche la entrada es libre para todas las edades hay un cover de 30 pesos por persona o 2 por 50 así que todas las personas que quieran ir a verme tocar quieran ver el set completo de Orbeam ahí los esperamos aquí están mis redes sociales agreguenme en todas y cada una de ellas para estar en contacto 24-7 y ser felices todos juntos muchas gracias por haber visto el video los veo en el siguiente los amo estuvo medio raro ese beso ¿cuál fue tu primera vez? la neta fue en un hotel de súper súper mala muerte ahorita hasta me da pena recordar ese pedo o sea el hotel era de tan mala muerte que en el lobby vendían taquitos al vapor y tenían el letrero de taquitos al vapor tu segundo villano de DC favorito Deathstroke ¿cómo reaccionarías si te nombrara